Tengo que hacer prefire aquí a la ventana de la izquierda Uy, el recul de este arma, tío Tiene mucha fuerza el arma, eh, los cojones, eh Acaban de cerrar, tío Tiene mucha fuerza, eh Igual les he puesto muy alto, ¿verdad? Bueno Vale, tenemos una de esas aquí a la derecha Marcamos para los compis Vale, uno detrás del escudo A ese se lo podría quitar con el... Se lo podría quitar con el Ace que me queda, eh O sea, con el Selma Se nos pira, ¿vale? No diga, vale No pensaba que no me estaba mirando, tío El amigo Vale, creo que en principio si el Smoke sigue haciendo eso No lo cargo, ¿vale? Tenemos a Capcan, no juntas tan que arriba Que pega el Vigil que está atrás, tío ¿Dónde te crees el puto Vigil? Vale, tenemos un pavo en amarilla Está muy complicado Ahora mismo esto es un... Mete esa caballa Son varios aquí Otra aquí Vale, son dos detrás del escudo El Vigil y el Smoke Vale, he muerto Vigil Me falta el Smoke Ese es listo ¿Ha muerto el Smoke? No Vale, 14 balas en el cargador O sea, ¿qué es ese cabrón? Vale, ahora sí me vienen para arriba, ¿vale? Esto es una batalla de desgaste, gente Vale, contra ese no podemos hacer nada, por ejemplo ¿Veis? Pírate, amigo, pírate Mucho hito arriba No, tenemos que rotar Vamos a aguantar hasta que se quede la sin balas Vale, son dos para tres Pues muy complicado, ¿eh? Lo bueno es que sabemos dónde están más o menos O al menos solo Solo son estar el Smoke Nah Lo tenía muy bien el Jägger Pero no entiendo por qué hace allí el Jägger, la verdad No tiene sentido O sea, saben que estamos los dos en principal Que hace aquí este, ¿sabes? Es el típico perdiado del equipo ¿Sabes? Que no sabe de hacer la gente Pero está corriendo por todo el mapa Qué pena, tío Y diríamos Caramelo, ¿quién recomiendas para jugar en ataque? Es que esa pregunta es como decir ¿A quién quiere más? ¿A tu padre o a tu madre? Es que hay mil factores Como por ejemplo Que mapa sea Que tengas en el equipo O sea, que más personajes tengas en el equipo O sea, hay muchas variables, tío Que se te dé bien a ti jugar De qué manera juegas ¿Sabes? Porque si tú eres, por ejemplo Un personaje sub Podría decir No, píllate Píllate as Pues ah, siendo super un ataque Pues ya ves tú la gracia, ¿no? Realmente vas a desaprovechar a un personaje Que literalmente Para correr como un maldito mono Aquí tendríamos que poner algo Pero no tenemos nada ¿Nos pueden salir? Vale, tenemos a varios Creo que no me Tiene ninguna ganada No he abierto rotación Eso es bueno, ¿eh? Eso es buena señal Ah, coño, es el puto mierda este Coño, Twitch me asustó, me ha pegado, tío ¿Tenemos un pavo aquí? ¿O es debajo? No, creo que es aquí, ¿no? Vale, en plan es una función Que estamos haciendo nosotros De soporte De support Ahí tenemos mucho cuidado Porque nos pueden salir por Por carácter para amarillas ¿Vale? Ahora mismo pues tenemos Menos tres de cobertura Lo sabía Tiene una puta cámara fuera Es que vaya pacos Que solo no termina como Ahí va Mira, solo por ver esto Ya sé que es un nivel Más bajo de 100 Puede ser un nivel 50, 60 Igual puede ser un nivel alto Pero ser un pacote Cuidado No te reflejo ninguno Jugador nuevo ¿Veis como dispara? No controla nada el recol O sea, pega los tiros Además de este arma Que tampoco es Bueno, a ver Sí que tiene el primer El primer tiro Una pata bastante grande Pero tampoco, ¿sabes? No controla O sea, pega un par de tiros Porque no controla más Mira, cuando lo maten Es el Bubba Fit Mira, el 40 O sea, es solo por cómo se mueve Y además Te voy a decir una cosa He visto a gente Para como Para el nivel que es Juega bastante bien También te digo Pensaba que era un nivel más altillo En plan, yo que sé 10 niveles más A lo mejor es una hora más Vale, esta va a estar Bastante complicada Así que vamos a cambiar Si vamos a cambiar Vamos a ir con una Kali Y esto va a ser un Bueno, estamos con otra para cinco También es cierto Son mejores Te digo, son mejores que nosotros Estamos en inferioridad numérica Y encima empezamos el ataque Tenemos que jugar Mira, vamos a hacer una cosa Si no, ¿vale? Vamos a hacer un Sledge Vamos a entrar por Por... Y viene ahora Vamos a ir por archivos Bueno, por Visa Por archivos Vale, ahora veremos Pero en principio Vamos a entrar por archivos Visa ¿Vale? Y vamos a rushear Porque al ser Mira, sabemos que son muy agresivos ¿Vale? Están todo el rato haciendo Que si Spawn Kill Que si no sé, no sé cuánto Están saltando Posiciones muy agresivas Vamos a entrar Como sabemos que están aquí ¿Vale? Vamos a entrar por aquella posición Y en principio Si acaso deberíamos tener Solamente a uno En esta posición Si acaso, ¿vale? Por norma general ¿Vale? Porque deberían estar todos O en piano o en amarillas Obviamente hay en punto ¿Vale? Pero por aquí no debería haber nadie Vale, Esteban, no hay nadie No tenemos nadie, ¿vale? Lo he dicho Van a estar todos por amarillas Y por piano Y aquí no debería haber nadie La verdad Si acaso, uno Y vamos a suponer Que se ha pirado Entramos a saco, ¿eh? Vale, tenemos una de izquierda Pero no seamos... Tenemos más gente arriba, tío Los alambres están mal puestos Como estáis viendo Lampilla abierta ¿Vale? Le cargamos Estaba así intenso Muerto No voy a ver nadie más arriba Bueno, debería haber uno Pero está Está muerto, ¿vale? Tenemos una arriba Tenemos que tener Ese buen timing De que nos pique Cuando nos piquemos abajo Vale, bueno Último piano ¿Vas a un piano? Go with me, Ace Go, go, go Ace, go, go Go with me A un piano Nah, chico Hostia Don't pick, don't pick Panting, ¿a un piano? With me On your left Fuse Menos mal Mira dónde estaba Estaba aquí, ¿verdad? He dejado plantar Porque si no me mataba tú Míralo No me estaba corriente Cuando llevas así Un poco de experiencia Un poco de tal Más o menos te Puedes intuir ¿Vale? O puedes decir Ah, pues mira Ah, bueno, estamos cinco Se puede remontar, ¿eh? Vamos a coger en smoke Y nos quedamos en amarillas Y ya vemos qué hacemos ahí Lo he hecho Al jugar O al haber visto Dos rondas ya Estos tíos Al ser tan agresivos Digo, estos van a estar Pillano Amarilla Y arriba Y literalmente Nos da igual No hemos cargado Al que venía por aquí Era el Jagger En principio no debería haber nadie Por ahí Let's go, mijos Vamos a cerrar esto Esperemos que no nos cierren Aquí a la Vale, bien No nos cierra el armario Eso es bueno Así podemos ver nosotros La ventanita desde amarillas No refuerzo a nadie Pues no Está estupendo, gente La verdad es que Equipos así valen oro Equipos así valen Oro no Diamante valen Madre mía Que estemos perdiendo Y hagan justo todo lo contrario En vez de ayudar A lo que hacen Entorpecer Vale, lo malo es que no tengo a DS Me van a pegar una castaña Ahí en la Que te cagas Guau Me van a No creo que sea buena idea Quedarse aquí Tiene que haber todo bien Tiene que haber haber todo Aquí abajo Eh, maybe en yellow Be careful De ahí en yellow, maybe Estoy seguro de que necesitan amarillas Si han subido Porque estoy escuchando Las montañas muy cerca Pero igual lo tengo aquí abajo ¿Sabes? Ya, es Es un yellow Ahí va, ¿eh? Go En principio se puede comer Al Al montaña Porque ese mole Impide a la Sofía Meterse A apoyarle Vale, esa es buena Nice Sofía Un yellow Podría jugar más agresivo Y tirarme a por ellos ¿Eh? ¿Ves? Nada, pues en principio Esa pira graf Si puedes jugarlo safe Oh, ¿ves? Por eso quería Wow Ok Ve, tampoco se puede jugar A hacer fraker Con esa mierda Para pilla Ok Nice Estaba aquí, ¿verdad? Esta no podía ser Esta Porque se derropea, gente Qué bien Nada La asla que ha hecho Ha sido lurkear Vale, o sea Ir por mapa Y a ver si lleva alguna Aquí Coño, se ha hecho Dos a tres han sido, ¿no? Tres O han sido Sí, tres han sido Bastante bien, oye Vale, imagen y garaje Garaje se nos va a complicar Bastante Pero bueno Creo que me voy a ir fuera, gente En vez de quedarme en punto y tal Total, tenemos bandicaid Voy a irme con una Alibi Me quedo fuera ¿Qué me lo de primera? Pues bueno Si les aguanto mucho tiempo fuera Pues está perfecto, ¿sabes? Y si yo electrifico el garaje bandit Pues compañero Será cool Será divertido, dice Y sobre el tema De cuándo saldrá la chanca Pues yo pensaba Y no van coña Que saldría para Para el parche de mitad de temporada Pero ya se ha visto que no Vale Vámonos Voy a reforzar yo arriba trampillas Y ya me quedo por fuera Así mis compis Refuerzan ¿Eso era un drone? No, no sé Let's go Dice que al menos Se nota mucho La capacidad de tener Reflejos dentro del juego Entre Play y PC Debido a los FPS Gracias Melo Ah, y era una pregunta Que si se nota mucho El tema de los reflejos Obviamente A ver Si tú ves algo a 30 FPS Esto está metido Hasta ahí arriba Lo he visto Obviamente Si tú vas a 30 FPS Pues Lo que tú Veas en pantalla Igual es un poco Castañar Ahora si tú vas a 244 FPS Encima tienes un monitor Que te lo pone bonito ¿Sabes? Obviamente Si El tema de los FPS También influye Al nivel de reflejos Pero es que Es que realmente Nice Influir Influir Pues no sé Decirte la verdad Los reflejos van a ser Lo mismo Ahora Igual tú ves eso Más tarde de lo que ha ocurrido Realmente ¿Sabes? Es que ya tomé agua Gente Madre mía Que llevo media hora Para que el agua se calentara Que esta vez A cogerla Y no vea Ah Rico agüita gente Que bonita esta agua Vale Están fuera Perfecto Bonito Vamos a hacer una cosita Como sé que nos están Repeleando y tal Vamos a mirar Cámaras un momento Pero cámaras rápido Tampoco más They're on a spiral Ok Eh Morito 74 Ah La tiramos tarde Está rotando El piento de azulejos Tío ¿Qué les pasa? Vale Mientras ve la cámara El Kirina muera Hay que mirar mucho Esta cámara ¿Vale? Traseras Se me hace ver algo Esa puta cámara Vale Bastante bien Son bastante Defensivos Vale He muerto Que ahí Que ahí se estaba Vale Igual Me iré para acá Cuidado Ah Están aquí Trepeleando ¿Dele un piano? Si están abajo En piano Ok Vale Vale La ha hecho muy bien Solo tengo un abierto Está todo abierto ¿No? Si Contra menos no falles A esta mierda ¿Vale? Está aquí Está aquí Puta madre Tiene granada Es lo malo No me lo creo Si está la Valkiria ahí No me lo creo Valkiria No me lo creo Valkiria Vaya Vaya Canteada Que ha hecho La Valkiria Cojones O sea Hay todo O sea Está literalmente La ronda Controlada 100% Y por un solo fallo Una persona Valkiria O sea Tiene todas las calidades Amarillas Deja que suban Y me mata Y lo peor Que dice Vale Ha podido ser un fallo Se le Ha sido timing Vale Pero es que encima Luego la ha matado a ella ¿Sabes? Wow Wow Y pensaba que iba a morir El puto celo No se la que había Se ha quedado Pero también es cierto Que esta arma Quita muy poquito ¿Verdad? 26 Quita muy poco Tío Ah Fíjate Por un solo fallo Era todo perfecto Lo he dicho Por una persona Por un solo fallo Y tal Pero que si luego Dice Vale Venga Me ha matado No pasa nada Si lo mata Se controla Pero nada Luego también Ha fallado Tiros El El caíz No sé Quien era El que está Para atrás Ha sido un poco Un poco Un poco Catastrófico Gente Nada Pero hay veces Que por mucho que se haga Tampoco se puede hacer Nada El equipo tampoco Acompaña No digo por ejemplo Por la Valkiria Que no sé Quien era Pero coño La ha hecho bien Estoy apoyando Por arriba Etc Vale Vamos a hacer Exactamente lo mismo Aunque igual me quedo Ahora abajo Y yo se quedan aquí arriba No lo sé La verdad Está bien Durote papu También principal Hostia La trampilla No la he reforzado Tío Ah si Vale Si ¿Es la reforzada yo? No me acuerdo Corre que me matan Voy a quedarme dentro Vale Voy a quedar Vale El Rooko va a morir Voy a quedarme dentro Hay que darme cositas Para disparar bien Eso es una granada Que han tirado A la amarilla Para intentar rusiar O a saber qué No ha salido más A ver la verdad Porque no habrá Tone la puerta Eso hay veces que pasa Una puta mierda Pero bueno Ahora sí Vale Puedo romper Puedo romper varias Oh que buena Qué bien Vale Está reforzado Vamos a ver cómo está el otro Vale Vale Tienen drone dentro Tiene que cuidar De esa mierda Se ha visto muchas películas de Rambo Para mí no Se ha visto muchas películas de Rambo Parece a mí Vale En principio está el Jiguetas Heras Vale Jiguetas Heras Juan Piano Vale crack Me queda una Libimo Vale Pero yo voy a guardarla Lo bueno Que Si creo que era el Sledge O podría ser el 0 Nice Muy bien En este caso 100% Trabajo de los Romer El éxito Ahora ya Pues a fraquear Si se puede Vale Está trasera Sofía Pues A fraquear a la gente Unos puercos Al solito Que no dispara al suelo Nah Está por allí Me ha todo eliminado Tú Nada Va a venir abajo Hola amigos Buenas tardes Toco 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 De hecho Diría que está Para aquí cerca Sigue arriba Sigue en la misma posición No se ha movido Faltan 15 segundos De nuevo Vale Vamos a ver Que personas Eligen ellos Vale Bandit Aunque aquí en este caso Ha sido muy buena Por parte de Caiz Caiz ha hecho mucho Si no se coja el Caiz Me lo pillan No sé que tengo puesto en él A ver Vale Tengo este arma Se me da como el puto culo La verdad Pero bueno Vale Están aquí aprendiendo Dice Aprenda a ser el mejor No sé qué Blablabla Bueno Aquí Lucha de penes largos Vale Lucha de tulas Luchita Bueno Una mira Ojito a la mira Que es Bueno Mientras que no sea del nivel 40 El pobre ese Que no me Para crack Bueno He hecho que Creo que era el bubafet El que era así nivel 40 Así nivel bajito Voy a poner alguna mira interesante Pero no Creo que va a poner la mira Doble asquerosa esa ¿Verdad? Eso es lo peor que te puedes echar en cara Tío Tiene la pinta De que va a hacer algo raro Sí El bandit también lo sabe Y el bandit es de su estilo Ah que son amigos Son amigos del bandit Es que también no tiene sentido Porque ellos Ahora mismo van en piano Rompen el techo Rompen esto y ya está Se acabó la fiesta Bandit Move Lo bueno que tenemos Mute Bandit Bandit también digo que va Nada El bandit se ha quedado quieto No romperé la mierda Vale El mute sí Me da un poco igual Están aquí Lo digo De antemano Se me da como el puto culo Este arma ¿Vale? Ahora me hacen matemáticas Para mí Me gusta Andar Vale El bandit que le han pasado No El bandit le están pegando por todos lados Eso sí Como veis Un crack A 30 de vida Pero el tío sigue ahí Aguantando como un crack Como un titán Bueno pues aguantan aquí Bueno Ese es cero Ah no Ese es Sledge Perdón Se carga el Romer Lo malo es que ahora van a empezar a abrir pianos Que es lo que van a hacer ahora ¿Vuelve a pelearme de aquí? Es que no me fío gente Es que también están los tres Bueno No Mira No tiene para nada Amarillas Si me voy de aquí Seguramente tengamos la mala suerte De que entre Por favor que no se me olvide Que es una armación matemática Capitazo Ah Está abierto piano No me doy cuenta Ah Disparado por disparar me parece A ver O está abierto Ah no que está abierto What the fuck No me tenía que haber ido De donde estaba tío Tampoco me ha dicho nadie En plan Cuidado arriba el techo ¿Sabes? No no me han dicho ninguno nada El bandit no tendrá el pobre ni micro Entonces soy el último mono que ha llegado Tú Bueno pues hola Buenas tardes Lo mismo Eh Van a estar arriba del todo Podríamos entrar Vamos a entrar agresivo Si esto se pierde Que va a ser lo más probable Y me parecerá más normal Van a hacerlo al menos Jugando a gusto Tío Jugando cómodo Van a estar arriba Vamos a entrar igualmente por visa Subimos escaleras Y esperemos que no tengan demasiada mierda ahí La verdad Qué rica la guajente Madre mía Oh Pero se hace raro Bueno raro No se hace complicado El tema de la comunicación De sentido Yo por ejemplo Aquí no he dicho nada Porque es en plan Para qué voy a decir Que están en piano Cuando ya saben Que están en piano Estaba poniendo otra serie Ni me he enterado No me he enterado No me voy a enterar De que han roto techo De que tal No sé qué No sé Una castaña Están abajo Pues igual por visa Esto puede ir en el tron Para adelante Vale Se va a quedar Este pavo aquí Vale Es el Camun El MVP del otro O el No name Vale Tenemos aquí al Vígile Vale En principio Sí Tenemos al Vígile en visa Sí Vale En principio No tenía pinta De hacer spawking Ni nada No había perdonado Vale Vamos a fiarnos Por si acaso Vamos a ir despacito ¿Vale? No fíjate Pavo No fíjate Pavo Eh Pues Lo tengo en escaleras Cuidado Vale Pero aquí hay dos Vale Se va a pirar Uy No se me ha perdonado De hacer vígile Puede estar abajo Si está abajo Me va a crujir Que te cagas Me voy a encontrar La vígile de cara Tío No se es caí Vale No lo creo Joder Y a tapar Ay Que me ha visto moverme Tío Puto zoom De los huevos La madre que lo parió Pues nada Esto es un GG Wellplay La verdad No se va a hacer mucho No se va a hacer mucho Voy a intentar No disparar Hasta que no esté Dentro del punto Tío La Cali está hablando Por el chat Dice Bueno Intentémoslo Por las trampillas Nada No tiene reflejo Pues en principio Esto está hecho gente Lo he dicho Hay veces que no sepa Por mucho que tal Para la gente que no sepa Que es esto GG WP Es Good game Wellplay Buen juego Bien jugado Es como Oye no pasa nada Se lo se ha podido Buena partida Buena partida Así que nada Buen juego Bien jugado Buen juego Tío No se se cuanto Mientras que todo el mundo Diga esto Pues todo contento Aquí no hay toxicidad Ninguna Perfecto Lo he dicho Hay veces que se puede Otra que no se puede Han sido lo dicho Desde el primer minuto El primer minuto Uno Superiores En todos los sentidos Punto $1 M 6 $1 M 3 ¡Gracias!